FEDALZO DE MI VIDA Ay amor, que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprende en sí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Claro, claro, pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay amor Las palmitas arriba mi gente O mamá, que amarino valencia, los diablos rojos Ay, ay, ay Gracias Tommy Portugal, un grande de nuestra cumbia hoy viniendo a hacer homenaje Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Pedancito de mi vida, te quiero tanto Ay amor Pedancito de mi vida, te quiero tanto Ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí Y amarte comprende en sí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Y mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Quiero escuchar el coro fuerte Pedancito de mi vida, te quiero tanto Pedancito de mi vida Ay amor Pedancito de mi vida, te quiero tanto Pedancito de mi vida Ay amor Pedancito de mi vida, te quiero tanto Marino Valencia ¡Eso, bueno!